Ahora es Fuera Máscaras. Desde los canales del Estado, señor presidente, le llaman a usted el loco de Macuspana, el doctor, no me preocupa en nada, le voy a poner algo para que vea por qué no me preocupa y desde luego no me puedo comparar, porque ese es un hombre inmenso, un gigante, el cura Hidalgo. ¿Por qué no pones un fragmento de mi discurso del día 16 sobre los insultos a Hidalgo, lo que le decían? Pero no sólo a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, al apóstol de la democracia, a Francisco y Madero, ya no hablemos de Villa, de Zapata, lo que le decían al general Cárdenas. Eso no es trascendente. Siempre la oligarquía, los que viven colmados de atenciones, de privilegios, cuando se dan los cambios, se sienten afectados, se molestan, insultan, agravian, eso es así. Entonces, por eso es muy importante lo que estamos viviendo, porque imagínense si hubiese continuado la simulación, a qué nos lleva, a nada bueno. Bueno, yo siempre recuerdo lo que decía el doctor Salvador Nava cuando estaba de candidato a gobernador en San Luis Potosí, enfrentando a los que no querían los cambios. Y había dos periódicos en San Luis en ese entonces, uno abiertamente a favor del régimen, abiertamente, y otro, porque eso se puso de moda en el periodo neoliberal, pseudo independiente o plural. Decía el doctor, el que más nos daña es el pseudo plural, el pseudo independiente, un poco el periodismo del Universal, que tiene toda una línea oficialista en aquellos tiempos, que tiene toda una línea oficiales, una obra opositora, pero no dejan de tener uno, dos, tres escritores consecuentes. Siempre, desde luego está uno de los mejores caricaturistas de nuestro tiempo, de Leo Flores, que tiene toda una línea oficial, porque tampoco pueden descararse por completo. Esa simulación ya no funciona, miren lo que le decía, esto lo recoge Paco Ignacio y él mismo en su libro dice que cuando terminó de escribir otro investigador había hecho lo mismo y había encontrado más insultos, o sea, que se quedó corto. Pero miren cómo le decía, endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, cura sila, entraña sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, señor centibrizador. Pachá máximo, locura, imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo. Ignorantísimo, ignorantísimo bachiller, costilla, excelentísimo pícaro, homicida, exacrable majadero, esecrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano. Y todavía le faltó más. Pero lo peor que se olvida, lo fusilan al padre de nuestra patria en Chihuahua y le cortan la cabeza y le exhiben en la plaza principal de Guanajuato 10 años, 10 años, le exhiben la cabeza de Hidalgo. ¿Qué más insulto, qué más manifestación de odio, de rencor, de mala fe? Pero esto siempre ha sucedido cuando hay una transformación. A Francisco I. Madero lo mismo decían, loco. Bueno, el abuelo de Francisco I. Madero, ¿cómo se llamaba? Evaristo Madero, que era porfirista, creo que llegó a ser gobernador de Coahuila. Le escribe a Porfirio Díaz y le dice estamos muy apenados con usted porque este mi nieto está está mal, muy mal, está loco con decirle, le escribe, que es hasta espiritista, como que eso era una gran ofensa, era un crimen cuando las ideas espíritas en ese entonces eran ideas de avanzada. Entonces, ahora estamos en un proceso de transformación. Hay quienes no están de acuerdo, que tienen un pensamiento conservador, que están en contra de nosotros. Afortunadamente no son la mayoría del pueblo. Esto ha quedado demostrado en la elección del 18, y acaba de haber otra elección, y el bloque conservador no tuvo mayoría. Eso no quiere decir que no existan y que no tengan poder, sobre todo poder económico. Y antes tenían las dos cosas, poder económico y poder político, aquí mandaban. Por eso hay esta inconformidad. Pero también hay que agradecer y hay que felicitarnos todos porque estamos resolviendo nuestras diferencias de manera pacífica. Es que las tres transformaciones anteriores se hicieron mediante las armas, con violencia. Y ahora estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México sin violencia. Y es un cambio profundo, igual que el de la independencia, igual que el de la reforma, igual que el de la revolución, porque estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción y realmente no ha pasado nada grave y claro que hay manifestaciones en contra, y eso es natural, porque también queremos el cambio por la vía democrática. No podemos quitarle el micrófono o los espacios en radio, en televisión a quienes no están a favor de la transformación. Eso sería autoritarismo, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, al contrario, nos interesa que haya debate, porque, como decía Juárez, nosotros, sostenemos que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Cómo van a triunfar quienes se dedican a robar? Se le puede engañar al pueblo un tiempo, una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida, la gente ya despertó. Algo que ha crecido mucho es la toma de conciencia, hay mucha politización en el pueblo y les extraña mucho a los conservadores, porque para ellos el pueblo no existe, estaban formados así. Para mí lo que existía era lo que llamaban en los últimos tiempos el círculo rojo, la llamada sociedad política y el pueblo no era tomado en cuenta, no existía. Y ahora el pueblo es el protagonista principal de esta historia y es al pueblo al que se les está entregando el dinero que se ha rescatado de todo el saqueo que se llevaba a cabo durante el periodo neoliberal. Entonces, por eso es todo un cambio. Ayer fuimos a inaugurar tres sucursales del Banco del Bienestar, una en Gustavo Amadero, otra en Cláhuac y otra en Iztapalapa. La gente contenta, porque son dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar, el banco más grande en sucursales en el país y posiblemente el que va a manejar más dinero, porque se van a dispersar por esas dos mil setecientas sucursales el año próximo 550 mil millones de pesos. De entrada, porque por ahí podemos dispersar la nómina, el pago a maestros, a todos los servidores públicos, que es como un billón de pesos. Y por ahí podríamos también recibir remesas, todo esto quitando comisiones en beneficio de la gente. Es el Banco del Pueblo, que es un instrumento, lo importante son los programas de bienestar, el que los vecinos de donde están los bancos, los adultos mayores van a caminar una cuadra, dos, porque en su colonia van a ir al cajero a sacar lo que por derecho y justicia les corresponde, es una transformación y así muchas cosas. Y todo esto lo estamos llevando a cabo y yo le agradezco a los opositores que nos quedemos en el plano del debate. Pero ya no debaten, señor presidente, lo llaman pendejo, ese no es un debate. Pero no es problema, ya te expliqué cuánto le decían, cómo insultaban a Hidalgo. Yo tengo tranquila mi conciencia, ese es el tribunal que más me importa, el de mi conciencia. Entonces, el que insulta se degrada, pierde autoridad, es indignante eso. Entonces, vamos adelante. Además, tenemos posibilidad de argumentar y eso es lo más importante de todo. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.